Estamos aquí en la avenida Fidel Velázquez, en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, en donde se registra un accidente vial, el cual participa una motocicleta y una camioneta, esta que se encuentran aquí en las imágenes. Vamos sobre la calle Bolívar, en su cruce con la calle Bravo, en donde se registra un accidente vial, en el cual participan estas dos camionetas. Está haciendo contacto visual con la aeronave estrellada, estoy en la Sierra Madre Oriental, al poniente. Un fuerte accidente vial, donde aparentemente solamente participa esta camioneta tipo Ranger, en color azul, la cual estoy buscando en la cima. A partir del primero de enero, donde ya claramente se va a identificar al propietario, los municipios rurales a los cuales de repente están siendo afectados. Este día fue instituido para crear conciencia acerca de los motivos que tienen las personas para migrar y los riesgos a los que se enfrentan durante su travesía. Nos encontramos en el municipio de Allende, esto sobre la colonia Sección Independencia, en la calle Mina, lugar donde hace un momento se realizó el despliegue por parte de unidades de seguridad pública, así como de Cruz Roja. Nos comentan que una persona de la tercera edad es quien pierde la vida. Esto debido a cuestiones de salud. Nos comentan que fue debido a un infarto. ¡Gracias! 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 El camión del grupo El Bronco fue asaltado en el municipio de Celaya, en donde le robaron todo, junto con instrumentos, así mismo cancelando sus últimas dos presentaciones del año. Bueno amigos de Internota, en esta ocasión nos encontramos en la ciudad de Monterrey, en el Hotel Parque Central, en donde vamos a conocer un poco de la historia de este gran cantante. En la calle Jiménez y Escobedo, donde en este momento se suscitó un tipo de atrapillamiento. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en el municipio de Caereita, comunidad de Atongo, donde un fatal accidente deja a una persona sin vida y cinco personas lesionadas. Nos encontramos transmitiendo desde el municipio de Allende, Nuevo León. Estamos en la comunidad del Porvenir, donde hace unos momentos un fuerte accidente vial se registró. Las imágenes que estamos viendo en este momento es donde ya la unidad de rescate por parte de Cruz Roja, delegación mexicana, Allende, ya está usando equipo pesado para poder liberar el cuerpo de la persona que falleció. Volviendo a transmitir el accidente, hace unos momentos en el kilómetro 22, y les queremos comentar que ya en este momento ya se abrió la vialidad. Estamos sobre la carretera nacional en el municipio de Allende, Nuevo León, en la entrada a la comunidad de Las Boquillas, donde se registra este fuerte accidente, aparentemente entre tres vehículos. Vamos transmitiendo un accidente vial más registrado en el municipio de Allende. Esto es en la entrada a la comunidad de Las Raíces, sobre la carretera nacional, donde se registra este apartado accidente vial, donde hasta el momento se desconocen si hay personas lesionadas. Estamos en el municipio de Allende, en el libramiento, en donde hace unos momentos se suscitó un accidente, un par cáncer, no hubo pérdidas mayores, solamente fue un choque por alcance. Nos encontramos en el municipio de Santiago, a la altura de la colonia o comunidad del Ranchito, en donde se registra un accidente vial, donde participan tres vehículos, al parecer no se registran personas lesionadas, solamente daños materiales.